Pulsar FM, la radio impresionante, 921-9920, 921-5809, estamos en Aldis, We Are The World, 1985, Todos Somos El Mundo, 7 voces se unieron para, las 7 notas de los tonos musicales se unieron para hacer esta mágica canción. Bueno, tenemos la luna en Aries, tenemos Géminis, el sol en Géminis, el sol dador de vida está en el signo de Géminis, tenemos Mercurio en Géminis, tenemos Marta en Capricornio, tenemos a Saturno en Sagitario, tenemos Júpiter, el planeta de la expansión y de la benevolencia en los últimos grados del signo de Virgo, recuerden que tenemos esa cuadratura mutable, hay cambios que se dan y hay cambios que no se dan, hay que tener cuidado con problemas, hay que tener cuidado con robos y con asaltos, porque los signos mutables son muy tranzas, empezando por Géminis, es muy hábil para robar. Géminis, la luna en tu casa 11, hay que superar muchas cosas, tienes que tener fe, si tú no tienes pena, nadie va a creer en Titauro. La luna la tienes en la casa 12, sueños, sueños primorditorios llegan a ti. Vámonos con el signo de Cáncer, Cáncer, la luna en tu casa 10, triunfos profesionales, recibes una propuesta que conviene en mejorar tu trabajo. Leo, la luna en tu casa 9, viajes, vas a viajar, hay un viaje para ti. Virgo, la luna en tu casa 8, recibes alguna propuesta que conviene para ti, firmas y contratos, compras y ventas de casas. Recordemos que cuando la luna está en la casa 8, hay que promover juicios, amparos, hay que promover testamentos, pensiones alimenticias, eso es lo que te toca a ti, Virgo, con esta luna en la casa 8. Libra, la luna en tu sector de matrimonio, recibes propuestas, uniones matrimoniales, pero ¿qué crees? Alguien de fuera te va a llegar, alguien del extranjero o alguien de otra ciudad, del exterior, te llega a proponer matrimonio, con esto vas a iniciar la luna en, vas a iniciar junio, alguien en el mes de junio te va a llegar por ahí, te va a proponer matrimonio. Puedes conocer personas del extranjero que se quieran casar contigo, Libra, porque la luna está en Aries, uniones matrimoniales, tienes el sol y mercurio en la casa 9, o sea, quiere decir del exterior, recibes esa propuesta, Libra. Scorpio, la luna te toca en tu casa 6, cuidado con la salud, no seas hipocondriaco, Scorpio. Sagitario, la luna en tu sector 5, romance, creatividad, hay que hacer un nuevo luz, un nuevo cambio, es lo que te están diciendo ahorita los astros. Sagitario, Capricornio, la luna te toca en tu casa 4, pasado, hay que superar el pasado. Acuario, la luna en tu sector de comunicaciones, todo está favorable para ti, Acuario. Pisces, la luna en tu casa 2, recuperaciones económicas, Pisces. Aries, la luna en tu mismo signo, hay cambios para ti, Aries. Tauro, la luna en tu casa 12, dueños premonitorios. Bueno, ahora nos vamos con Marte, porque estamos en Marte, y recordemos que los Martes es de Marte. Marte, el planeta del inicio de la guerra, rige el signo de Aries y se encuentra en su casa 10. Bueno, nos vamos con Marte. 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 ¿Cómo están afectados los hororóscopos? Marte. ¿Qué está haciendo Marte para cada signo? Nos vamos con los signos. Marte en Capricornio. Géminis, Marte te cae en la casa 8. Tienes que arreglar algún papel de tu casa, Géminis. Cáncer. Marte en tu casa 7. Cuidado con problemas legales. Uniones matrimoniales por ahí hay para ti, Cáncer. Leo. Marte en tu casa 6. Hay que tener cuidado con accidentes, Leo. Puedes sufrir un accidente. Marte. Virgo. Marte. Virgo, Marte en tu casa 5. Romance y creatividad. ¿Vas a iniciar alguna propuesta de alguien que te va a enamorar, Virgo? Pero con eso de que eres muy idiático y muy quisquilloso. Es muy difícil conquistarte, Virgo. Vámonos con Libra. 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 Hijo de Venus. La belleza. El glamour. La expansión. La expansión. El buen vestir. La etiqueta. La vida de sociedad. Todo eso es para ti. ¿Qué crees, Libra? Amores del pasado regresan. Alguien de tu pasado va a regresar muy pronto. Marte en la casa 4 se está estacionando y te va a traer alguien de tu pasado. Alguien que dejaste el güey en el pasado regresa. Vidas anteriores. Padres. Madres. Si alguien de Libra, su papá, su mamá, su abuelo, alguien lo abandonó, va a encontrar a esa persona que no ha visto durante años. Eso nos indica cuando tenemos un planeta en la casa 4. Libra. A alguien que te quiso y en donde dejaste tu güey ya va a regresar a ti, Libra. Scorpio. La luna en tu casa 3. Diálogos. Comunicaciones. Todo está favorable y expectable para ti. Capricornio. Marte se movió para tu casa 2. Las inversiones. El dinero. Todo está bien expectado para ti. Capricornio. Sagitario. Marte en tu mismo signo, Capricornio. Tienes que renovar tu vida. Tienes que creer y crecer en ti. Acuario. Marte en tu casa 2. Te está sacudiendo. Te está estremeciendo mucho. Tienes que tener mucha paciencia. Andas muy exaltado. Acuario. Pisces. Andas muy inestable, Pisces. Como que te sientes con mucha melancolía. Hay que superar eso, Pisces. Aries, Marte en lo más alto del cielo. Te está beneficiando. Tienes que salir adelante, Aries. Te cuesta trabajo salir adelante. Te cuesta trabajo crecer. Te cuesta trabajo, pues, trabajar en el equipo. ¿Por qué? Porque Aries es un solo individuo. Es envidioso. Es mezquino. Siempre quiere todo para... Aries es primero siempre yo. Primero yo y al último yo. Y le vale un cacahuate. A quien se lleve por en medio. Pero cuando las gentes le voltean la tortilla. Entonces realmente se da cuenta que la regó. Y que, pues, él mismo se hizo daño. Entonces todo eso, Aries, tienes que tener cuidado. No abusar de las personas. Porque también, así como puedes tener el triunfo profesional. Tienes a tu regente. Y tienes la ley, la causa y el efecto. Recordemos que la casa 10 es la casa del karma. Ley, causa y efecto. Y esa cosa karmática se te puede triplificar. Si estás haciendo cosas malas, pues, aguas con la ley del karma, Aries. Tauro, Marte, lo tienes ahorita en tu casa 9. Hay viajes para ti, Tauro. Vas a viajar, vas a hacer algún viaje. Tu salud ya está muy bien, Tauro. Todo está bien para ti. 9-21-91-20, 9-21-58-09. Pulsar FM, la radio impresionante. Envíe el Campos Fernández, te saluda a los micrófonos de Pulsar FM. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar el mes de junio? Recuerden que mañana es primero de junio. Y cuando es un día primero de junio, debemos de decir que la divina providencia ascienda a cada momento para que no nos falte la gracia, el trabajo, el vestido y el sustento. Cada día primero del mes debemos de limpiar nuestra casa, sahumarla. Vamos a tener la luna en cardinal. Cuando tenemos la luna en un signo cardinal que es Aries, tenemos que iniciar los proyectos. Tenemos el Sol en aire, Mercurio en aire. Esto va a beneficiar mucho a los signos de Acuario, a los signos de Aire que son Géminis, Libra y Acuario. Tenemos también la luna en aire y va a beneficiar a los cardinales y ellos son Cáncer y Capricornio, Aries y Libra. Libra, vas a iniciar con matrimonio. Te vas a servir con la cuchara grande. Alguien del extranjero se enamora de ti. Libra, tú... Se puede enamorar alguien con mucha etiqueta, con mucho glamour, alguna persona de Italia, de Francia. Todo lo que mueves, los estratos sociales, va a estar muy bien respetado para ti, Libra. Inicias con uniones matrimoniales, pero personas del extranjero llegan aquí, Libra. Vamos a poner tazas de arroz, tres tazas de arroz. Vamos a poner moneditas. Tres vasos de agua. El triángulo. El triángulo es el triángulo de la Santísima Trinidad, que representa la equidad. Y decimos, por la casa de Jerusalén, donde Jesús entró, se vaya mal y venga bien que la providencia es irna a cada momento para que no falte casa. Trabajo, gracia, vestido y el sustento. Podemos poner esas tres tazas de arroz o lenteja. O si no, lo que son granos y semillas, que son frijol y maíz, para que venga a nosotros la abundancia. También podemos bañarnos con perejil, albájara. Hay que usar siempre esencia de lavanda, esencia de tándalo, bachuli o amistle. Pero hay que iniciar, porque la luna está en un cardinal. Y la luna, cuando está en un signo cardinal, nos ayuda y nos da beneficios. ¿Por qué? Porque los cardinales son inicios de acción. Siempre cuando debemos iniciar proyectos, debemos de hacerlo el Sol en cardinal, la luna en cardinal, Mercurio en un cardinal, Marte o Venus en cardinal. ¿Por qué? Porque los cardinales son los que inician. Libra, Aries, Cáncer y Capricornio son cardinales. Inician las estaciones del año. Y siempre son los que van iniciando nuevos proyectos. En este caso, yo nací bajo el signo de Libra y inicio siempre para problemas, programas, que tengan que ver con la astrología, que tengan que ver con la superación, con la metafísica. También la metafísica, hay que usar la metafísica, yo puedo, yo quiero, yo dejo el decreto universal. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que a mí venga la abundancia, la prosperidad y el dinero. Yo decreto con la ley del universo y la energía cósmica que para todo el mes de junio va a haber trabajo, abundancia. Y agentes de fuera vendrán a verme, tendré trabajo. Recuerden que en junio es el mes de los viejos, el rey del hogar, hay que consentir al viejo, hay que consentir al rey del hogar, hay que consentir al papi. En fábricas de Francia vamos a tener un evento con Paco Rabat, con la línea de Calvin Klein, Carolina Herrera, Chanel, Cartier, Bachar de Cartier, Savas de Christian Dior. Todas esas fragancias que huelen exquisito. Bueno, yo me retiro de la emisión de pulsar entre megan radio impresionantes, amigo, el maestro Eudiel Campos. Les saluda, yo les mando saludos. Ah, también les voy a hablar cómo son los papás de cada signo y cómo tenemos vidas pasadas con los papás. Yo, a lo menos, pues yo tengo vida pasada con mi abuelito, pero con mi abuelito materno, porque yo heredé los genes de mi mamá y heredé sus genes. La enseñanza la heredé de mi abuelo, la enseñanza de mi madre. Entonces, muchas cosas heredé de mi abuelito, de mi viejito querido, mi viejo hermoso. Para mí lo es todo, mi abuelo es como mi padre, en él veo la enseñanza, en él me reflejo. ¿Por qué? Porque él fue un hombre sabio, fue un hombre que, pues, dio la vida a la patria, dio la vida a la niñez, fue maestro, fue veterano de la revolución. Entonces, cualquier hijo se siente orgulloso de su padre. Yo me siento orgulloso de mi abuelo, de mi madre, porque hay veces las riquezas más grandes que tenemos en la vida son nuestros padres, y para mí la riqueza más grande de la vida, pues, es mi abuelo, y él es como mi padre. 921, 91, 20 y 22, Pulsar FM, la radio impresionante.